Contar con un espacio seguro para los procedimientos médicos es de vital importancia en la actualidad, tanto en diagnósticos como terapias que involucran una peligrosa exposición infecciosa. Esta contaminación se encuentra presente a través del contacto directo y por agentes patógenos en el aire o las superficies de los espacios y salas donde se llevan adelante dichos procedimientos. Es por ello que la disposición de ForSafe Mask permite contar con un efectivo elemento de bioseguridad para los distintos procedimientos médicos, protegiendo al paciente y personal médico del riesgo de contagios. ForSafe Mask es una máscara multifuncional descartable de altísima calidad que hace los procedimientos mucho más seguros y se adapta a especialidades como gastroenterología, otorrinolaringología, anestesia general y sedación, neumología, UCI y salas de urgencias, cardiología, oftalmología y estética facial. El uso de ForSafe Mask evita la dispersión de aerosoles por parte de los pacientes al tiempo que eleva la efectividad de oxigenación, reducción de reinhalación de dióxido de carbono y protección adicional al incorporar un filtro de partículas antiviral antibacteriano, logrando resultados más cómodos, efectivos y seguros para los pacientes y profesionales involucrados, evitando además interrupciones por aspectos relacionados con la protección respiratoria. Incluir el uso de ForSafe Mask en el protocolo de bioseguridad permite mayor confianza para la protección de pacientes y personal médico. ForSafe Mask, un versátil y excelente producto, hecho en Colombia, que garantiza el cumplimiento de altos niveles de seguridad biológica en diseño y materiales, brindando facilidad de uso, tranquilidad y exitosos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!